Hey mi gente, ¿cómo están pasando? Espero que muy bien, aquí les habla Zupanita Pinceladas Hoy vamos a ver una noticia, ojo, acerca del taller Todos estos ítems se los voy a mostrar uno a uno Y les voy a dar mi opinión de cada uno Ya están disponibles en el taller Es decir, vas a poder sacar componentes Para quizás terminar de completar un Kepri O vas a comenzar a sacar componentes desde cero Para tener un arma nueva Recuerda que todo esto es oficial Si te gusta este contenido le puedes dar like Vamos a comenzar con un consejo Un consejo súper sencillo Imagínate que estás conociendo a alguien Y la quieres hacer parte de tu vida, ¿sí? Una pareja El consejo es el siguiente Joder, pregúntale a esa persona ¿Cuál es su concepto de amor? ¿Y qué es lo más importante? ¿Cuáles son esos aspectos importantes dentro del amor? Porque te doy ese consejo que preguntes Fíjate, tengo una amiga muy atractiva Tengo otro amigo Y los dos hicieron, sí, pareja Resulta que ella, hija única Estaba acostumbrada a recibir regalos Estaba acostumbrada a tener atención Mucha atención Y construyó el concepto de amor basado en eso En cambio mi amigo Estaba totalmente acostumbrado a un amor incondicional Es amor incondicional que venden en las novelas Entonces hubo un choque Él le dice que es interesada Etcétera Y la verdad es que no son compatibles Porque cada uno tiene un concepto distinto del amor Yo sé que quizás tú vas a decir No, pues el amor es amor Sí, el amor es amor Es un sentimiento Es una emoción Pero hay gente que construyó distintos ángulos del amor Y lo ideal Además de criticarlo Obviamente es conocer Cuáles son esos aspectos Ese ángulo Y si no son compatibles conmigo No entablo No hago ninguna conexión emocional O no me hago pareja de esa persona Este consejo lo puedes aplicar desde joven Y vas a ver que vas a evitar muchísimo drama Ahora sí con esto del taller A mí el Kepri me parece muy interesante Y te voy a dar esta data Salió en la 7.8 Si no me equivoco Déjame ver acá El Seraf salió en la 8.2 Es decir, todavía falta para que Seraf llegue al taller Pero la cuestión es que el Kepri ha sido balanceado Como tú ves, tres veces Entonces está súper bien Han sido balances positivos y negativos Pero está súper bien Porque ya es un robot Que no vas a tener ese miedo De que va a ser destruido con un balance Entonces puedes tener una planificación Basado en eso ¿Cómo lo están usando en campeón? Déjame en los comentarios ¿Cómo lo ves que está siendo usado en tu liga? En campeón Hay una combinación que lo vuelve muy bueno Que es la Gespierre y el piloto Otto Es la combinación que yo siempre me consigo en liga campeón Hay otras combinaciones que quizás Cuatriosónicas Cuatriomagnetar Sí, cosas de ese estilo Pero mi consejo es el siguiente El Kepri ya no vale la pena Que lo utilices de corta distancia ¿Y por qué pinceladas? Porque antes, cuando estaba nuevo Él tenía una velocidad para dar vueltas Sí, hacer el pivote Y a ti se te hacía muy difícil hacerle daño O allá vas mucho Hoy en día no pasa así Hoy en día eso ha sido nerfeado Y le hacen daño muy fácil de cerca Y digamos que su habilidad No es lo suficientemente fuerte Para que en corta distancia funcione Te estoy hablando de campeón Ojo con eso, sí En campeón Han salido también estas tres armas Y estas tres armas de verdad Que yo las estoy usando Te voy a hablar de cada una Y de combinaciones efectivas Que he visto en liga campeón La Kudgel hoy en día Está siendo muy buena opción Con un Nether Y el piloto que te apasa escudos Le hace un daño brutal Estas armas funcionan de cerca Aquí dice, fíjate Corto alcance Pero en la descripción del arma Dice 500 metros Pero estas armas funcionan bien bien De 0 a 100 metros Funcionan decentemente De 0 a 250 metros Entonces con el Nether Lo he visto que funcionan muy bien La Maze Igual lo he visto con el Tiffon 4 Maze También lo he visto con 3 Maze en el Ravana También lo he visto con El Fenrir Le colocan 2 Maze Así que hay demasiadas Combinaciones posibles De verdad que estas armas Están muy chidas Y la Hammer Pues las he visto con Lynx hoy en día Sí Y cualquier robot Que tenga tipo Fenrir Yo lo uso Ejemplo Una Hammer Y dos Maze En el Fenrir Hoy en día Y el Drone Por si te interesa El Big Para que me dé sigilo Entonces estas armas Están súper súper bien Yo te las aconsejo El único detalle Es que no han sido Dos, tres veces balanceadas ¿Sí? En sí No conseguí ninguna data De un balance De estas armas Su efecto Es un efecto explosivo Y que se acumula Y hace que el objetivo explote Así que está interesante Para mí lo más top Sería Fenrir Con estas escopetas Sería el Nether Ravana El Tifon Es bueno Pero son cuatro armas iguales Maze Y lo malo De las armas medianas Es que casi siempre Son balanceadas bastante ¿Sí? Tenemos esta familia Esta familia De armas Que se doblan Son metralletas Estas armas Ya fueron balanceadas Entonces Tienes ese lado A tu favor ¿Qué pasó en campeón? En campeón Todo el mundo las usaba Pero las dejó de usar Porque han salido Los láser Y han salido Hoy en día La Reaper Entonces estas armas Quedaron en el olvido Antes todo el mundo Usaba Behemoth Con estas metralletas Hoy en día Sigue siendo muy funcional Cuatro de estas armas Escucha bien Cualquiera de las cuatro Puede ser Pero con el dron Que paraliza Porque como tiene mucha munición Paralizas al objetivo Y le haces daño Mi consejo es Que te centres En una combinación Que sea efectiva A mediana distancia Ejemplo Un Siren Un Siren Sería dos es muta Y una de estas ¿Sí? Sería una buena combinación Porque el Siren Puede salir Vuela Hace daño Y se vuelve a esconder Ya no te doy el consejo Que uses cuatro de estas En un Behemoth Ya no es Muy buena opción Y te estoy hablando Escucha bien De Liga Campeón Para que no te confundas Y déjame mostrarte algo Para que también sepas Ok fíjate Hay una habilidad De piloto de titán Que yo te había mostrado Y te había dicho Que era una locura ¿Sí? Y es esta que está acá Se llama Maestro de titán Es esta Que dice que El titán recibe Una bonificación De inicio Para que puedas Sacarlo rápido La cuestión es que Si lo tienes Y la maximizas Puedes salir a batalla Cambias al robot Y ya puedes sacar el titán Bueno La vaina es que Eso es un bug Es un fallo El juego Ya lo va a acomodar Y se lo digo Es porque he visto Que mucha gente Está explotando eso Y a la larga No te va a convenir Mucho Como ya ves Yo estoy probando El titán Minos Estoy probando A muchas opciones Con estos pilotos En esta cuenta Que no es la mía ¿Sí? Entonces te lo advierto Para que no vayas Si te salió Por casualidad Si te salió Ahí al azar No vayas A gastar Nada de esto Porque es bastante Costoso Y si la quieres Simplemente Que para tener Esa ventaja Fíjate que son 3000 de AU Y luego subirla De nivel No lo hagas Porque todo Todo está fallando O sea Esta maestra De titán Está fallando Y la van a acomodar Para que funcione Como debería Funcionar Que es solamente Un 10% Bueno Les aclaro esto Y mira Esto es un teaser Mira las habilidades Que le estoy colocando A este amigo Minos No me jodas Tengo mecánico Tengo wonder walker Un blindaje Tipo duro Tengo espía Para más velocidad Poder Tengo conductor De recibo Tengo bastantes Habilidades Interesantes Y voy a hacer Un video hablando De eso Quizás mañana O pasado mañana Se les quede gente No se les olvide Dale like Y nos vemos En un próximo episodio Bye 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 bye